Bueno, antes que nada hermanos y... Bueno, hoy es el video del gimijo y la agrandación de la psicotina Go! Estudio Tignanande Go! Estudio Tignanande Bueno, pues, mis queridos hermanos tengo un pequeño estudio para poder compartir con ustedes en esta única tarde em... pues, me gustaría que leyeran sus biblias a los que tienen biblias porque muchos de nosotros tenemos biblias nada más el problema el caso es que los tenemos guardados los tenemos guardados y no leemos todos todos dicen ser este ser cristianos o todos que pasaron por la iglesia a muchos se le entregó muchos se le entregó biblias por ejemplo a los que se casaron por la iglesia católica se les dio una biblia a los que salieron de primera comunión según como dice la iglesia a lo que enseña la iglesia según para ellos a muchos se les dio lo que salieron de primera comunión una biblia la biblia latinoamericana o americano y la otra cuando uno sale de la confirmación de la iglesia católica se le da una biblia que se llama la biblia misionera la que tengo acá la biblia misionera y entonces este... y... se nos da biblia el problema es que los tenemos guardados y no los leemos ese es el detalle ese es el detalle y por eso les digo que hoy tengo un pequeño estudio estudio para poder este... estudiar un poco sobre de la adivinación o de hechiceros o de magias o magos los brujos de la brujería sabemos que en estos tiempos eh... se ha aumentado lo que son de la brujería hechicería eh... magia magia blanca magia negra eh... muchas... muchas... muchas abominaciones que existen en el mundo hoy en estos días en esos tiempos que estamos viviendo y por eso le quiero... le quiero enseñar un poco lo que dicen las Sagradas Escrituras sobre esos... de sobre esos... bueno... de sobre ese pecado la cual Dios lo llama pecado abominación que Dios no le gusta no le agrada eso a las personas que practican eso Dios... Dios lo que odia o lo que no le gusta a Dios es el pecado que hacemos que cometemos no a la persona Dios ama al pecador pero más no al pecado las lloruras que no le gusta es igualrimiento es una diferencia vamos a utilizar todo el mundo que tiene queendo mucha de no lePace Y se destruyó el pecado y se destruyó el lápiz, hermanos y hermanas, y sienten que el pecado. Cuando ya le dejó el lápiz, el rojo es azul, negro y azul. Y se destruyó el pecado, negro y azul, negro y azul. Entonces, el pecado es azul, negro y azul. Cuando Dios venga a destruir el pecado, mientras la persona se abrace con el pecado, mientras no deje su pecado, este es el pecado, representándolo dos lapiceros aquí, que yo tengo aquí. Un ejemplo, mientras la persona abrace lo negro, el pecado, este lapicero negro, y Dios vendrá a destruir o vendrá a dar juicio, pero mientras la persona esté abrazado, lo negro, el lapicero negro o la persona, o el pecado, y la persona se abrace aquí, ya son uno. Y mientras Dios viene a destruir el pecado, y si la persona esté abrazando el pecado cuando Dios venga, cuando destruya el pecado, aquí se va a destruir completamente los dos, o más bien aquí. Es uno, porque aquí el pecado y la persona abrazando al pecado es un solo. Es como si la mujer se casa con el hombre, la Biblia dice que es un solo, ya no son dos, más, ya es uno. Cuando la persona se casa con la mujer, o el hombre, o la mujer con el hombre, ya es una persona, ya no son dos. Es igual el ejemplo que le estoy poniendo. Entonces Dios viene a destruir el pecado, se va a destruir completamente el pecado. Entonces vendrá a destruir, solamente se destruirá el pecado. Ya no la persona, porque ya no está abrazando el pecado, al pecado que estemos metidos. ¿Sí? Entonces así es. Entonces por eso digo, que Dios ama al pecador, no al pecado. Entonces Dios vendrá a destruir el pecado, no al pecador. Entonces verán, por ejemplo, el pecado se dice que entra en la iglesia, el pecado se dice que entra en la iglesia, ya no es una iglesia, ya no es una iglesia, ya no es una iglesia. Es decir, se hizo destruir el Señor Jesús. No se desvanece el Señor. Entonces., ¿cuándo destruir ya? Es decir, ¿cuándo destruir? ¿Cóllate? No se está dando todo el Señor. Es decir, David, tu favorito no lo es. Ahora, ¿verdad? No lo verás, qué tal, entonces, ¿cuándo destruir ya? Aunque la persona es hechicero, es brujo o magia, el mago, aunque sea mago, Dios ama a esa persona. Pero mientras sigue, sigue abrazando en sus pecados. Por tanto, Dios ama, sea hechicero, sea mago, sea astrólogo, sea, lo ama. Pero siempre y cuando, cuando deje sus pecados, entonces, cuando venga a recibir Jesús, aquí en la tierra, el pecado, entonces la persona se salvará. ¿Por qué? Porque va a empezar a creer en Jesús, porque va a empezar, el que toma también, el que se droga, el que hace. También, si la persona sigue estando en sus pecados, en sus tomaderas, en sus quehaceres, lo malo, cuando Jesús venga a destruir, será destruido juntamente con sus hechos. Con sus hechos, brujo, este, de todos los que saben magia, vamos a estudiar un poco, qué dice la Biblia acerca de ese pecado. Acerca de ese pecado, no acerca de esas personas, acerca de ese pecado. Vamos a estudiar un poco, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras. Entonces, si tiene Biblia, entonces, si tiene Biblia, entonces hay una Biblia, otra Biblia allí. Pero, si tiene que ir a las 10 libras de Deuteronomio, de Deuteronomio, de Deuteronomio, de Deuteronomio 18. Soy a Deuteronomio, Biblia Católica, Biblia Católica, a los que ya eran hermanos y hermanas. Soy Biblia Católica y a Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo. Soy chino, soy hechicero, soy mago, soy astrólogo, soy magia, 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 soy mag Entonces, yo le dije, escoso es gente de la iglesia, ¿cuándo yo vengo o tú? Vivian. Cuando hay escritores, casi talón, guanís, bizarón, yo le dije... Escoso es gente de la iglesia, ¿cuándo yo vivian? Cuando hay gente de la iglesia, yo vivo la iglesia. El pueblo es... Y dice allá, ¿vale? Se hay costumbre escritores... Se hay costumbre escritores en el pueblo pagano, costumbres paganas imitaciones no imiten los horribles costumbres hermanos los horribles costumbres ya hay costumbres ya hay la vida todo no hay costumbres hermanos esas horribles costumbres de esas naciones no imiten esto ya versículo 10 que nadie de ustedes ofrezca el sacrificio a su hijo haciendo pasar por el juego ni practiquen la adivinación ni pretendan predecir el futuro ni se dediquen a la hechicería ni a los encantamientos ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus ni consulten a los muertos porque el Señor le repugna los que hacen estas cosas y si y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones es precisamente porque tiene esas horribles costumbres amén hermanos y hermanas porque el Dios que les hablamos anteriormente a los antepasados no es otro Dios como el que tenemos hoy es el mismo Dios por eso Dios también nos nos habla nos llama de que nos no practiquemos las enseñanzas o en costumbres paganas costumbres de aquellas naciones que costumbre era dice que era de costumbres de adivinos encantamientos de hechicería de no predecir el futuro que no practiquemos eso dice la palabra de Dios que por eso Dios desecha esas naciones ¿por qué? porque tenía esas horribles o esas horribles costumbres como los que tenemos el día de hoy con el costumbre que tiene años y se han rojit me costumbres que tiene años de que que son de sanagasa sanande es de chita chine de chayari y vida en su hechicero su madre siempre decir futuro ya le madre siempre decir futuro astrólogo otro signo otro signo noticia periódico siempre decir futuro o me me si me no va José si si no es yo ya no es astrólogo entonces se astrólogo jesús señaló se astrólogo adivinos sin adiviná chine go chine go jo eri ho to he chine yo ma han de jere na iri de jere jukwane de jere de jere imbari go chuvama El genio dice, no está. Lle dic batch in the marriage last night撮影 a tik是我, otro genio dice si eres el nare y vas a ingresar en la madregeldesis, 3 años puedes load y vas a ingresar en mi nivel del Señor, para observar, por así weather y amigo tu hermano como a ti mismo. Es que si lo beneficiara, es mentira, esین para dejarseavar en mi movimiento. Mentira! Entonces, si eres el hino, ¿ella pared tú noosa o dijo estoy del nare de su delight? ¿No te ayudara a pagarnos nunca? ahora mismo, a los otros pasos más solos para promocionar de tu profesor. Entonces, edad para él, el gustado de que no se presentan la mía. Pero siguen con ellos los hermanos y hermanas. Desde México, en México, en México, en México, en México, en México, en México... ...y cómo era la primera una de las obras. Y ésta la primera más de la mujeres como Sansuncia... La muerte no tiene de santa, de santa no tiene nada, la muerte, la muerte simplemente es muerte, pero no tenemos por qué adivinar y tenemos ser hechicero. No tenemos por qué ser adivinos, porque aparte que Jesús venció la muerte, no tenemos por qué acudir con esa estatua que para nada sirve, que según le llaman la muerte, o la santa muerte, pero de nada tiene, de santa. Entonces mis hermanos, no comentamos esos errores, Dios ama a los brujos, a todos los que están practicando eso, pero sin que antes tiene que salir de ese pecado, tiene que salir antes para que se libre y para que sea salvo en los últimos días, o llega la muerte, literalmente, y se mueren. ¿Y qué pasa? Si mueren en ese pecado, cierran el pacto, se sella el pacto entre la muerte y en su resurrección, no habrá vida eterna. ¿Por qué? Porque jamás se dejó de sus pecados. Entonces los hermanos, no hay gdy, que no hay niña, se lo que se adivINO, sino también, yașadera rオ穿Get. antes de decir otras cosas cuando esté creando dioses como puede divided. Distributo a sus Biblias y profecías predispujas. Hay algo que aplica en expresión deliscal, y google por la Biblia, Zato, ya, bueno, seis, oiga. Chitatizo, y le llamo a mentira, yo, pecado, no mentiras, pecado, hermanos y hermanas. Luego, ya dije, costumbre, no me estive, dije, tan asal. Esa es magia, todo, es magia blanca, magia negra, magia botalla, hermanos y hermanas, me dice, giran, dale, yo, dikin, dale, yo, dikin, me chile, y sin magia, todo, cuando se pregunto, mi hijo, dikin, yo, dikin, mi hijo, dikin, mi hijo, dikin, ay, dikin, teicas, que teаешь, que teaks, y tea, teicas, que teares, dekin, teают, si se agarran, te sembra, dekin, me choras, dekin, me chora, dekin, teigning, si se nos presenta algunas enfermedades, los mismos curanderos, los mismos hechiceros, los magia, los que son magos, nos puede decir o nos dice, board, es que estás enfermo de brujería o te hicieron el mal y te hicieron o te entró un espíritu maligno eso no tengo duda que el espíritu maligno existe tiene que espíritu maligno donde ya sí, sí que sé el espíritu maligno Satanás, Jesús Minda pues nada más tiene espíritus Minda tiene que ser Satanás Satanás, ángeles de demonio aliado lo que tienes que hacer y a mí a mí a mí me ha gustado si tú salas con eso yo, yo también ejemplo con más de chinesquís yo no puedo chinesquís me gusta con más de chinesquís si te hiciste hasta que te hiciste si te hiciste con más de chinesquís los hombres me quieren atender día de hoy, unos 5 años. ¿Qué es lo que se llama hermanos? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que me gusta más de mi cámara y el esposo? ¿Qué es lo que se llama? ¿Este es lo que hablamos de mi casa? Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué te dicen, hermanos? ¿Qué es lo que te dice? ¿Lucas? ¿Qué te dice? No, 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 no. Daniel 2, 27, hermanos y hermanas. Yo estaba en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 27, hermanos y hermanas. Biblia católica, te ves que ya hermano. Dos, no hay toeda ni prometa la mía. Yo estoy leyendo el otro testamento, mis hermanos. Para que no pensemos que de lo que estoy enseñando o predicando lo poco que Dios me ha dado, enseñándoles a ustedes lo que aprendí o lo que ya dejé, para que ustedes no digan que yo o que estoy predicando de lo que es el Antiguo Testamento, ahorita vamos a ver en el Nuevo Testamento en donde dice donde había de por sí magos o brujos, hechiceros. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios dice en Daniel 2, 27. Daniel respondió, no hay ningún sabio, ni adivino, no hay ninguno, ni mago, ni astrólogo, nadie, que pueda explicar a su majestad el misterio que desea conocer. ¿Por qué no hay ningún sabonía, ni nada, ni nada, ni nada y que a su majestad el misterio? El misterio es decir si hay problema o no hay problema o menos matián, ni gorro, si no hay tenga, o si no hay ningún dinero en la niña. El dinero en la niña es como la escena, o si no hay que ser traje y que no hay nada. Por eso no hay ningún dinero. No hay ningún dinero, ni gorro. Llegaría que no hay ni dinero, ni dinero ni dinero. Ni decir, que no hay ningún dinero. ni astrólogos, ni magos. Entonces, con la visión de la iglesia, la energía es Cine. El mago es Echicero. Echicero, adivino, magos. Cine, cita, Cine. Venga, el curandero, la castilla. Te guíen, gomare. Gomare, con la mezcla de la guitarra. Entonces, venga, diferente. Entonces, te guíen. Te guíen. Te guíen. Debería que el mago y el fin. Y te guíen. Te guíen. Debería, este preparatorio. Si es Echicero Echicin, Echicero, Echicero. Echicero, Echicero, Echicero. En el mago, Si es Echicero, Si es Echicero. Si es Echicero. Echicero. No es Echicinle. Adivino. adivinos, tu biblia los adivinadores los adivinos tu adivinador ni encantador ni adivino ni magos ni quien consulte a los muertos joseñica chita quien tiene un buen espiritista chico, a decir consultar muertos hermanos chico, una persona con invención la misma persona la misma persona con una persona con una persona que el c assume que el citaró que estábamos por eso con un enemigos que los adivinos sonidos con un amigo que los adivinos que los adivinos sonidos carlos eso es como lo que sueñamos para dejarlo como un enemigo Amarás a tu propio como a ti misma. Eres mentira o te quito saber. Quieras dar un buen idioma. ¿Qué es lo que te gusta? Si te quieres y te puedes. ¿Qué te quieres? ¿Qué me refieres? ¿Qué me refieres? ¿Tú quieres? ¿Eres mentira a ti? ¿Qué te preocupas? ¿Qué te preocupas para ti? Yo soy maldito, rencor, odio, odio. Tengo ganas, ganas y ganas. con la historia de los niños, todas las personas que se han visto las personas. Otra persona que se ha visto el que es un curandero, y un astrólogo, el que es un maestro, el que es un maestro, el que es un maestro. En la historia, el que se ha visto el odio, el que se ha visto en la historia. Pero si es una historia, se ha visto que te quieres, te quieres, te quieres, te quieres. Pero si estáis atentando el problema como a ti mismo. hermanos y hermanas cuando dice otro hermanos si he chine dime si rey dime si cuan me puede retirar simple humano pecador si tiene nada me cuarega mi genelato o sea no cuareto esa genelata pesantalla fe como acergue la cuandallana que cosime reango milagros voy a contar a mi me paso yo tomé lo que es el hongo alucinante alucinante la droga pero siempre en ese en esa visión en esa droga me me mostró cuantos enemigos que tenía quienes eran mis enemigos y cuando supe eso odio rencor maldad cargó en mi vida en mi corazón lo que es contrario lo que dice lo que enseña Dios o lo que la palabra de Dios dice el curandero dice el trabajo que yo hago dice que es de Dios dice yo trabajo parte de Dios por parte de Dios mentira mis hermanos porque si trabajara por parte de Dios enseñaría la palabra enseñaría el amor de Dios ¿por qué les digo esto? porque yo cuando hice eso cuando tomé la droga la droga alucinante el lobo alucinante odié a mis rivalidades para mí según odié rencores y quise matar mis hermanos quise matar al enemigo así me decían cuál era y quién era el enemigo pero si la palabra de Dios es contrario la palabra el mandato de Dios dice amarás a tu prójimo como a ti mismo no te dice la palabra no te dice él te odia él te dice él te hace esto y esto la palabra no enseña eso no enseña eso por eso les digo y les enseño les enseño lo que la Biblia dice acerca de los adivinos exiseros magos astrólogo curandero si se incluye los curandero porque curandero exactamente no lo dice en la Biblia simplemente dice lo que son adivinos los que hablan con los muertos o los que los que dicen que consultan a los muertos muchas personas también consultan con los muertos hay espiritistas que te dicen que ellos pueden hablar desde más allá y te puede puede que tu muerto te puede hablar espiritismo eso es ese pecado odia no le gusta a Dios dice que es abominación delante de él dice que Dios les echará a esas personas más bien ese eso es pecado si entonces la Biblia dice que vamos a leer en el libro de en el libro vamos a leer en el libro de Gálatas ahora vamos al Nuevo Testamento Gálatas capítulo 5 versículo 20 que dice que dice que dice el apóstol Pablo que dice el apóstol Pablo a la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas Gálatas Nuevo Testamento hermanos libros de apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5 versículo 20 acerca de los hechiceros mayas y mis hermanos idolatría bueno primero vamos a leer desde el versículo celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y y cosas semejantes estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que hay santa cuatceja con la actitud ya de nada os hacía amonestar de parque lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios amén hermanos que y ya que no heredarán el reino es es se el reino que se el reino es 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 El engaño, bueno, la palabra que acabamos de leer, que acabo de leer aquí, donde decía que si somos guiados por el Espíritu, que no estáis bajo la ley, bueno, el punto ya parte de bajo la ley. Lo que se refiere en la Biblia dice que si andamos por el Espíritu, dice que no debemos de andar como tales, no debemos de hacer cosas semejantes a estos, lo que acabamos de escuchar. O sea, ¿cuáles son? Lo que son, dice, dice que las cosas que Dios se manifiesta, manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne, ¿qué obras? A veces somos rateros, somos envidiosos, hechiceros, adivinos, idólatra, borrachera, borrachos. La Biblia lo dice, no lo digo yo, mis hermanos, para que no sientan que yo soy el que dice esas cosas. Dios lo dice, el que no le guste, que le reclame Dios. Entonces, lo que a Dios no le gusta son, los que son las obras de la carne, que son, no nada más los hechicería, por el hechizo, hechiceros, que son adulterio, fornicario, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Qué es lo que hace? Hablando de esto. Ahora, lo que hace es 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 lo que hace así que las enemigas son enemigas en el libro de una enemigas cuando digo yo no les sé cuando están en mi espíritu no me pierdas en mi espíritu me pierdas estoy llorando celos celos, iras y no batallí en Biblia contiendas, disensiones, erigías yo mi matichaya sin ya, yo mi reña sin ya con erigías, yo mi sol reña con enoja, sin mi atiquí o sin mi atiquí, mi risalchan sin ya, entonces hermanos dice, ¿verdad que voy a ver Biblia en Biblia? pero si, cuatiza cuatalla dice que es en heredad y al reino de Dios entonces hermanos dice que es un reino de los cielos ya 19 después que ya en Biblia católica es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos lo que hacen Las cosas no tienen que saberlas, como un hijo, una vez lo que le digo, es una vez más me gusta, que el hijo dice, Hay muchas cosas no tienen que saberlo, sino una vez que así. Entonces esa es la vez que no tengo las cosas que están aquí. Llego donde es que lo dice, Yo la castigo, yo, o sea, ya que no va a caer aquí con tu señal de cuando acabes ya coa, ya cuando acabes ya, casi ha comenzado la predicación o el tema aquí, estudio aquí. Bueno, hermano, entonces, yo, y bien, quienes siguen los malos deseos, deseos, cometen inmoralidades sexuales, uno, siguen cometer inmoralidades sexuales, dos señales, Y bien, quienes siguen, cuando llegue a la� SAYL y que si lo gue la que crean ahora. Entonces, tienes que escoger una obra malo, eso que hace cosas, y lo que te ha conmigo, lo que te habi en la calle, acTwoية, Takeo, adiós todos los malo, Es una cosa mucho. También hay una cosa muy municiótrica. Es una cosa que vas a abrir con el otro sociedade. Es una cosa que le dices. Es una cosa que se llame a escuchar. Ata One of them, Yo estoy en cuenta de que coger todo a mí las cosas que se le dieron. Entonces, aquí tenemos una cosa que es una cosa impura. ¿No? Impura. Una cosa que dice los animales. No sé, yo no me aménenos, no sé, yo no me aménenos, 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 no me aménenos. Adoran ídolos y practican la brujería azoib. Echise di azoib, brujería azoib. Aquí si no te cuí ni brujería, echise di azoib. Mago, astrólogo, si astro. Si curandero, te cuí ni hermanos. Te cuí ni azoib. Tienes que es diferente, entonces te cuí ni hermanos. ¿Tienes que en otro año, señor? Go hechicero, go su magia madre. Go ha de pincharle a estatua, pincharle a imágenes. Go curandero, go ha de pincharle a imágenes. Go astro. Go ha de pincharle a bola mágica. Go ha de pincharle a estatua, pincharle a imágenes. Entonces, te cuí. ¿Tienes que en otro año? Astro. Magia. Hechicero. Brujo. Curandero. Te cuí. Los chiquitos en un camino. Tienes que quedé sin un cambio. Me cuaren que ese hechicerea, hechizo, hechicerea. Mare guatseerán y burgebo. Mare guany sone, maito, gero, qué chico. Curandero. Te cuí ni e nare, te cuí ni e crotisico. Mentiroso. Mentira. Mago. Adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias, y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismo. Son envidiosos, borrachos. Y otras cosas parecidas. Les advierto, son él, ¿no? Les advierto. Dice que ustedes, como ya antes lo he dicho, que hagan un crimen, cuíros, y su llaman, Estaba allí que es rico y hello Ticota ya, estás rico y pecado Y lo tienes aquí, si estás de curandero Si estás de hechicero Si estás de brujo Es chichoso Miqui su core y parte Reino de los cielos, reino de Dios Ya son hijosos glotones Sí envidiosos Sí Borrachos Sí pleitos O sea que Sí discuridad Sí sí Dicención esto Sí partidismo Vete Sí Vá así Con partido Vendá Sí O sea Citar Nel partido Se politico Mica tiene más Nelga Chaciar Camaña Cingyane Entonces Quina La historia de la Biblia Dónde Citar 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 Sancurajero Yare Hechicero Incluido ¿Cómo? Tocaría Estimano Chagana Yaya Es sin Minda hermanos Sanda Nuevo Testamento Quise Échida Es sin Mago Hermanos Sin Mago Sin Nuevo Testamento Tiz Naya Libros De Hechos Soy 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 Libros De Hechos Trece Hechos Capítulo Trece Soy Hechos Trece Capítulo Trece Versículo Diez Seis Al diez Trece Seis Al diez Hermanos Hermanas Habiendo atravesado Toda la isla Hasta Pajos Quase Hacer Quichoy Tar Quaya Bernabeco Saulo Bernabeco Saulo Así comenzar El primer viaje Misionero Misionera Los apóstoles Predican En Cipre Entonces Quichoy Quiso Quiso Acierto Mago Quiso Mago Sabe Quiso 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 Falso Profeta Quiso 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 Que Estaba Con Proconsul Proconsul O Proconsul Sergio Paulo Barón Prudente Este Llamado Este Llamando A Bernabeco Hacer Quichar No Bernabeco Quiso 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 Pero Les Resistía El Limaz Quiso Chutase El Limaz Quiso Mago Quiso Mago Sorry Pero Le Resistía El Limaz El Mago Quiso In In Mago Quiso Intromete Soy Biblia Y Quiso Resistir El Limaz El Mago Y Dice La Biblia Que Pero Le Resistía El Limaz El Mago Dice Que Así Se Traduce Su Nombre La Cual Dice Que Procurando Apartar De La Fe Al Proconsul Porque Porque Proconsul Porque Proconsul Quería Escuchar La Palabra De Dios Pero El Limaz Se Intrometía O Sea Le Decía Que No Escuchara Porque Dice La Biblia Que Procurando Apartar De La Fe Procurando Apartar De La Fe Lo Que La Palabra De Dios Decía O Lo Que Enseñaba Bernabé Es Como Los Tiempos De Hoy Si Hoy Le Vamos A Enseñar A Un Curandero Algo Alguien Hechicero Brujo Le Vamos A Enseñar La Palabra Y Llega Otro Brujo Le Meten Ideas Para Que No Crean Para Que No Tengan La Fe Lo Que La Palabra De Dios Enseñen Enseñan Que También Es Pablo Entonces Apóstol Pablo Lleno Del Espíritu Santo Fijando En Él Los Ojos Dijo Oh Lleno De Todo Engaño Y De Toda Maldad Hijo Del Diablo Enemigo De Toda Justicia No No Cesarás De A Su Hermano Pre Consul Pero El Apóstol Pablo Le Dijo Dijo Oh Lleno Le Dice Que Al Apóstol Pablo Dijo Y Oh Lleno De Todo Engaño Vio Y Se Fijó En Que Y De Todo De Hacer Lo Bueno O De Hacer El Mal O Sea El Enemigo De Toda Justicia Quien Era El Que Quería Apartar De La Fe A Su Hermano Entonces Mi Hermano Ese Trabajo Eso Es Lo Que Hace Los Hechiceros Te Apartan Del Camino Del Señor Diciéndote Que Ellos Están Haciendo Es El Mismo Camino Que Está Haciendo Como De Los Que Hacemos Nosotros Así Como Los Que Predican Así También Así Mismo Ellos Dicen Ser Creer En Dios Y Haciendo La Obra De Dios Teniendo Sus Imágenes Y Sus Costumbres Paganas Amén Hermanos Entonces Yo no ataco A la persona Sino que yo Ataco O atacamos El pecado Que cometemos Dios Ataca Al pecado Dios No ataca Versículo 2 Zacarías La palabra de Dios En Zacarías Dice En el capítulo 10 Versículo 2 Porque Los Los Terafines Porque Los Terafines Han Dado Vanos Oráculos Y Los Adivinos Han Visto Mentira Porque Los Adivinos Han Visto Mentira Nos Dice Gan Gan Con Bandera Dice engine Min Dice He President Got Visto He reco Además de que digan, si alguien les va a enseñar a hablar de los discursos, y evidentemente, si no le disponges mucho la palabra ni una persona feeling, como si no es nada en realidad. Si pienso dejarlo en el que se fundó con tres las murzy. Tengo examinadoiskas. Yo tengoBUIL WORMIEARDED. Sin consultarlo con ellas. Pues con una cosa, uno y no amaremos al otro, o sino que desecharemos a uno. Por tanto, debemos de tener un solo Dios, o un solo el que cura, el que hace milagros solamente en Dios, pero por la fe somos sanos, o Dios nos sana por nuestra fe, no Dios cura a su debido tiempo conforme a su voluntad. Entonces, vamos a preguntar, entonces vamos a preguntar, entonces vamos a preguntar, vamos a preguntar, ¿qué es el texto? ¿Qué es lo que hacen los curanderos? Como acabo de mencionar que nosotros podemos ser sanados nada más por la fe, creer y creyendo en Dios sin tener duda y sin decir, creo que mejor voy a ir al curandero o al hechicero o al mago o al que sabe magia negra y nos sanamos o no nos sanamos. Dios hace a su voluntad y a su manera, no a la de nosotros, no a la fuerza que yo quiero porque yo al instante quiero sanarme, no mis hermanos. Dios hace la obra a su manera, por eso hoy los curanderos, los hechiceros cobran caro, quizás uno no cobra, uno se cree que están haciendo obras buenas para ellos, pero para Dios dice que repugna esas obras, ese pecado, pero la palabra de Dios dice que esos cobran, cobran porque en el Nuevo Testamento había una muchacha o alguien que lo hacía y cobraba, tenía ganancias a su amo, como los hechiceros, como los que saben, cobran y cobran caro. Yo he visto una persona donde anteriormente acudía, antes de...